Mi nombre es Carola Smith, yo vengo en representación de la JAM, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Y esta reunión se debe a que la empresa minera constructora en Limófer SRL, el cual es representada legalmente por el señor Elmer Encinas, ha solicitado un contrato administrativo minero ante la JAM para poder explotar arcillas. Primeramente, agradecer a don Noves que permitimos estar en la reunión, tanto que estoy acompañada con el CIRRE, que es el licenciado Norman Montaño. Él está representando al órgano electoral a objeto de validar esta reunión y que no piensen que se le está haciendo algún tipo de presión a ustedes para que voten o no voten. No es una consulta. Las comunidades afectadas se tiene que hacer esta consulta, que en esta consulta ustedes dicen si están de acuerdo o no en aprobar el proyecto minero de la empresa. Compañeros, esta empresa que he formado va a ser para trabajar para la explosión de arcilla, de los cuales voy a meter a trabajar maquinaria pesada y volquetas. Primeramente voy a dar oportunidad a ellos para que puedan trabajarlo, ya sea de sereno, de seleccionador, de todo aquello. Entonces, esa colaboración yo les pido para que puedan darme ese paso libre para que yo pueda realizar la concepción minera. Entonces, compañeros, necesito ese favor para que nosotros trabajemos. No es que yo me voy a adueñar el TZ, no voy a ser el dueño, nada de eso. Eso es, compañeros, mi plan de trabajo para que podamos trabajar. Entonces, yo les pido de antemano que me colaboren. Compañeros, les pregunto, no ves que nosotros hemos autorizado, no, compañeros, a esa empresa para que nos colabore para el sindicato, para todo, no, compañeros? Sí. A ver, levanten la mano a ver los que no están de acuerdo, los que están de acuerdo. Que haya trabajo. Levanten la mano a los que han traído. No hay trabajo en este lugar, nosotros queremos trabajar. No hay trabajo. Y el sindicato va a colaborar, inclusive a colaborar siempre. Bueno, en realidad eso ya se ha hecho. Entonces, como todos están de acuerdo, vamos a proceder a firmar un acta de acuerdo. Donde se indiquen los beneficios o qué es lo que se va, cómo van a llegar a un acuerdo. Ya, pasa por favor por acá. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Gracias por ver el video.